Esto es exclusivo, mirando para el mundo conmigo. Esto es exclusivo, mirando para el barril, esa vista me dice que ya llegamos a Brasil, con Bramalai bailando, con Bramalai gozando, donde quiera que llegamos, todo el mundo celebrando. Para Dominicana vamos a gozar, pasame mi brama que quiero bailar, esta brilla la disfruto yo cada segundo, Bramalai cerveza del calabar del mundo. El consumo de alcohol perjudica la salud.